El 2021, por diferentes factores, fue un año, un ciclo muy difícil para la producción de carne. Y así lo analiza en nuestro programa un especialista del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, como lo es Miguel Jairala. ¿Qué es el año 2021? Nos provocaron una disminución de la oferta, que en los primeros meses del año fue el 5%, pero ya estamos viendo dos dígitos de recorte de la oferta en este último trimestre del año 2021. Y como consecuencia de la menor oferta, hemos tenido un incremento de los precios por encima del nivel promedio de la economía, que ha afectado también a la industria en términos de mayores regulaciones que se vieron, sobre todo, desde el mes de mayo en adelante. Perfecto. Y para el 2022, ¿qué expectativas hay? ¿Hay alguna expectativa de crecimiento? Bueno, esperemos que haya una leve recuperación del rodeo bovino, no muy significativa, pero por lo menos revertir la caída de los últimos tres años, que acumuló un millón y medio de cabezas, y empezar por la senda ascendente, que permite al menos para el año 2023 en adelante, empezar a pensar en mayores niveles de faena, mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria, sobre todo la exportadora, que hoy está utilizando un porcentaje relativamente bajo de su capacidad por falta de oferta, y además poder pensar en crecer tanto en los mercados externos, como sostener un nivel de consumo aceptable en el mercado local. ¿Qué tan lejos estamos del nivel histórico de producción de carne en Argentina? Estamos en el nivel histórico. El tema es que habíamos crecido en los años 2018 a 2020 por encima de la media histórica, y hoy volvimos al nivel de 2.900.000 a 3.000.000 de toneladas, cuando habíamos llegado a 3.200.000 en 2019 y 2020. O sea que hay margen para crecer. Hay margen para crecer, sobre todo en lo que es intensificación de la producción, en mejora de los índices reproductivos, pero eso lleva tiempo, no es un regalo de Navidad, sino que es un plan a largo plazo que requiere mejorar en los campos, requiere mejorar la eficiencia en los engordes a corral, y también en lo que es la industria, sobre todo la de consumo, que tiene un gap de tecnología con respecto a la industria exportadora bastante importante. Y bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre, ha sido un verdadero gusto y placer acompañarlos en estos 30 minutos de noticias y novedades. Pero ustedes pueden seguir en contacto con nosotros, estamos muy activos en las redes sociales, somos Sembrando Noticias en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Info Sembrando, en nuestro canal de YouTube y en dos páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com. Luego de escuchar a Miguel Jairala, aquí en nuestro programa, en el último bloque, analizando lo que había sucedido en el 2021, especialista del IPCBA, queremos felicitar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina por el trabajo que vienen desarrollando y tienen previsto para este 2022. En tal sentido, debemos decir, como se puede apreciar en estas imágenes, que comenzó la campaña digital del Argentine Beef en los Estados Unidos, después de trabajar intensamente para la repertura del mercado estadounidense y participar de distintas ferias y eventos de este país, el IPCBA se abocó a la consolidación de ese mercado estratégico, en donde lanzó una campaña de promoción digital que tiene como objetivo instalar el producto entre los consumidores. Felicitaciones por lo que vienen haciendo allí, en el mercado asiático y en otros lugares del mundo, para prestigiar cada vez más la carne que producimos aquí en el interior de nuestro país. Recuerden que se viene el Expo Agro en marzo. Saludamos a la gente de Piersanti, saludamos a la gente de Acron y a numerosas empresas, firmas e instituciones que ya dijeron presente en esta mega muestra que se va a realizar en la provincia de Buenos Aires. Ya les vamos a ir brindando a ustedes anticipos del contenido que va a tener esta importante muestra. Amigos, hasta aquí hemos llegado y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de siete días. Que la pasen muy bien. ¡Gracias!